Ya me habéis visto hacer jabalí en otras ocasiones Hoy vamos a hacer un jabalí estofado al vino tinto y con chocolate Y esto que voy a hacer es lo que hago siempre Le voy a echar agua hirviendo Y voy a tratar de sacarle la mayor suciedad posible Está saliendo, es igual que si lo hirviéramos Si hirviéramos una carne para luego condimentarla Sería el mismo sistema Vamos a dejarlo un poco, mirad que suciedaba sacando en el agua Y una vez que ya veamos que sacó todo Le tiramos este agua y le echaremos agua fría Lo ponemos aquí, lo verteremos Y entonces echaremos agua fría Vamos a echarle esta agua fría esperando que se lave bien Que se lave bien Y lo meteremos ahí en agua fría durante aproximadamente una media hora Porque queremos que enfríe, que la carne enfríe Que no siga cociendo Entonces, eso es lo que vamos a hacer Echarle agua fría que corra Y le dejadlo ahí como una media hora Después volveremos y os diré como lo adobamos Y claro, por supuesto, como lo adobamos Mirad, lo hemos lavado Lo hemos cortado y lo hemos tenido en agua Está frío ¿Qué vamos a hacer ahora? Adobarlo Vamos a ir echándolo aquí Capitas Hay cosas que tiene en blanco Se las iremos retirando Algunas de las que quedaron Que no nos gusta Se las quitaremos Vamos a ir poniendo Y vamos a echarle Pimienta Ajo En polvo Un poquito de orégano Y vamos a echarle Perejil cortado así toscamente Una hoja de laurel Y ajo Vamos a continuar poniéndole otra capita Y haremos lo mismo Lo que no vamos a echarle Ahora, al adobarlo En ningún caso Será Sal Porque la carne se nos Perdería todo su jugo La sal lo echaremos después Volvemos a repetir y echamos Ajo en polvo Pimienta Un poquito de orégano Vamos a echarle Un poquito de romero No mucho Porque el romero es muy invasivo Da muchísimo sabor Un poquito de ajo Y un poquito de perejil Tosco Incluso la caña Porque da mucho sabor Vamos a ponerle Un poquito de pimento Muy bien Vamos a echarle vino tinto La botella entera Lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar Que adobe Pues Si puede ser De toda la noche Mejor Pero si no Unas seis horas Estará bien Bien chicos Mirad Después de tenerlo macerando Toda la noche Ahora lo vamos a sacar Y para continuar Vamos a necesitar Verduras Cebolla Pimiento Zanahoria Ajo Vamos a utilizar setas Y vamos a utilizar chocolate Negro Sin azúcar También caldo Que yo tengo aquí ya hecho Aceite Y sal Entonces Lo primero que vamos a hacer Vamos a ir sacando Todo el jabalí Para ponerlo A escurrir Que no tenga humedad Ahora cuando empecemos A freírlo Este vino Que hemos tenido aquí Macerando Y que tiene el sabor Hoy si lo vamos a aprovechar Un poco Porque la carne está limpia Ya la hemos Limpiado En purezas Y esto Lo vamos a colar Y a reservarlo Para cocinar Bueno Necesitará un poquito Más de vino Porque la carne Ya veis que está Soltando ahí Y esto Lo vamos a reservar Es ir quitando Todo lo que nos moleste Porque lo vamos a freír Tiene que estar bien frito Esto Yo no lo voy a aprovechar Casi nunca lo aprovecho Así el ajo Pero el resto No Vamos a salarlo Pues cuando lo dobamos Le pusimos de todo Menos sal Entonces lo dobaremos Y lo dejaremos aquí Un momento Mientras partimos las verduras Estas verduras Las vamos a sofreír Pero no necesitamos Que tengan un corte Excesivamente fino Ni cuidado Ya que va a cocer Todo el tiempo Que lo necesite Os lo digo Que yo cocino Al modo tradicional Y si este jabalí Necesita cuatro horas Yo lo voy a tener cuatro horas Por tanto Todas estas verduras Quedarán deshechas Y aun así después nosotros pasaremos la salsa Entonces vamos a ponerle dos cebollas Un pimiento rojo Una zanahoria Una zanahoria Que tengo y vieja que tengo Pero es que realmente Para sofreír una carne Es la que utilizo Precisamente porque tiene muy buen fondo Y vamos a poner también ajeite En la olla donde vamos a guisar Vamos a ponerle Los ajos Que queremos que empiecen a dorar Vamos a ponerlos a cuasar Porque queremos que frían Que suelten muy bien su sabor Y aquí las dejaremos Mientras tanto Vamos a ir friendo Todo el sabor Toda la carne está dorada Vamos a voltearla Y vamos a dejar Que se se fría Un poquito Con las verduras Vamos a ponerle un chile Vamos a ponerle Cosas de laurel Y un poquito de perejil Así, tosco Vamos a ponerle también Un poquito de pimienta Y vamos a echarle El vino Vamos a esperar A que empiece a evaporar un poco Una vez que empiece a hervir Vamos a echarle un poco de saldo Y os digo Esto Tiene que cocer Muy lentamente Si lo apuramos La carne No quedará rica Entonces vamos a dejarlo cocer De momento Una hora y media Y después Veremos cómo está Ya coció Dos horas Vamos a ir sacándonoslo todo aquí Porque vamos Vamos a pasar La salsita Bueno, mirad, eh Mirad Se deshace Rompe de tierno que está Vamos a pasarlo Un poco Pero un poco Vamos a colar la salsa Y las verduras que queden Serán las que pasemos Vamos a ir colando Y luego lo que quede Que será cebolla Eso será lo que vamos a pasar Una vez pasada la salsa Está así Vamos a rallar El chocolate Mirad el tono Qué color Como está espesadita Vamos a volver a echarle Toda su carne Mira, el guiso Está hecho Ahora vamos a hacerle Una guarnición Para servirlo ¡Vamos a vomir! ! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video